Soy el titular de la Comisaría Tercera, su comisario Sarza Ramón. En esta oportunidad paso a redactar la situación que tuvimos en momentos antes acá en el barrio Toa, en la ciudad de Presidencia Roque Saspeña. Alrededor de las horas 21 solicita presencia policial la presidenta del Foro de Seguridad Comisaría Tercera, la señora Mariela Benavento, en virtud que un grupo de la comunidad de los pueblos originarios tenían intenciones y amenazas con incendiar su domicilio. Es así que arribamos al lugar con apoyo de la División 9-11, a cargo del titular de ese departamento, el comisario principal Javier Antonio Vargas, el jefe de la División Com, oficial principal Sandoval, División Infantería, a cargo del oficial también Gustavo Sandoval, el segundo jefe de la Comisaría Tercera, el oficial principal Cuesta. Bueno, en esta oportunidad vinimos a resguardar el lugar, este momento alrededor de las horas 21 a 20 aproximadamente, un grupo de jóvenes, alrededor de 20 personas, comenzaron a agredir al personal policial apostado en este lugar, este, con elementos contundentes, arrojamientos de todo tipo de estos elementos, lo que ocasionó el despliegue policial para disuadir a la multitud, este, se debió hacer uso de la escopeta policial, uso de la fuerza pública en la medida de lo razonable, logrando dispersar a estas personas, y nuevamente controlar el barrio y restablecer el orden. Posteriormente, nuevamente nos replegamos a un sector donde nuevamente comenzaron a arrojar elementos contundentes de distintos lugares de las viviendas, logrando en esta oportunidad la aprehensión de una persona masculina mayor de edad, y nuevamente se controló la situación, en este momento estamos organizando el operativo para que quede la prevención en el lugar. Muchas gracias.